Su atención en la Ciudad de México, siendo las 9 horas con 30 minutos del día 3 de septiembre del año 2018, nos encontramos presentes en la sala de oralidad número 19 para celebrar la audiencia inicial en el número de carpeta administrativa 004-1953-2018, instruida en contra de Joan Péreda Blanco por el posible hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple, se les hace desconocimiento, crean permanecer de manera respetuosa y en silencio, queda prohibido ingresar a la sala con algún dispositivo que permita la grabación de audio y video, así como de teléfonos celulares, de hacerlo. Se les va a percibir ahí en su caso, se les retirará de la sala de audiencia, anterior con fundamento de los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente audiencia creada grabada en audio y video dentro del sistema de la Unión de Gestión Judicial correspondiente. Por último, se requiere a los asistentes ponerse de pie para recibir al maestro Israel Pérez Puebas en funciones del juez de control, quien presidirá la presente audiencia. Bien, con los datos señalados por el auxiliar de sala, se declara abierta la presente audiencia. Para verificar la presencia de las partes, quien comparece por el Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Andra Torres Vivas, agente del Ministerio Público, escrita a la Fiscalía Central de Investigación, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Señoría, buenos días. Comparece ante usted, Adolfo Villaseñor Díaz, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central, y los datos de mi domicilio y correo electrónico para ir a recibir notificaciones ya han sido proporcionados al auxiliar de sala. Bien, por parte de la defensa. Buenos días, su señoría. Comparece la licenciada Xochitl Jiménez Jiménez, defensor público con datos ya proporcionados al auxiliar de esta sala. ¿Y me acompaña? Joan Péreda Blanco. Bien, señor Joan Péreda Blanco, tiene el derecho de estar asistido por un órgano técnico. ¿Es su voluntad seguir siendo asistido por la defensora pública presente? Sí, acepto. Bien, ya había tomado el cargo con antelación. Continúa con el mismo de esto en la audiencia próxima pasada. ¿Ya le hicieron el conocimiento de sus derechos, señor Joan Péreda Blanco? Sí. Bien, la defensora ya se impuso debidamente de la carpeta de investigación. Así es, señoría. Bien, además de los derechos que tiene el señor Joan Péreda Blanco, entre ellos destacan que esté asistido por un órgano técnico, ya se ha presentado su defensora, se difirió esta audiencia para que pudiera imponerse debidamente de las constancias, ya queda agotado ese derecho garantizado. También tiene el derecho a llevar a cabo una defensa material, esto quiere decir que puede defenderse por sí mismo, pero estar asistido en todo momento por un órgano técnico. Asimismo, podrá en el desarrollo de la audiencia declarar en relación con los hechos que serán materia de este asunto, lo que diga puede ser usado en su favor o en su contra, y si deseo llevar silencio esto no será utilizado en su contra. ¿Sí lo ha comprendido? Sí. Bien, ¿sus datos personales y medios de notificación ya se encuentran completos y correctos? En eso me encuentro. Bien, deberá aportarlos de manera completa y correcta, pues de otra forma podrían incidir en su libertad y por lo que hace a las notificaciones, si no se contara con medios para notificar, esto podría hacerse a través de los estrados de la unidad de gestión judicial número 4 que se encuentran en el tercer piso de este inmueble. Bien, señalado lo anterior y que nos encontramos con las partes para que tenga validez esta audiencia, y se les ha reiterado el derecho que tienen las partes para acceder a una salida alterna, como es la suspensión condicional del proceso, una vez que si se cumple esta a través de un plan de reparación y condiciones a las que se debe sujetar el señor Iván Pérez de Blanco, podrá extinguirse la acción penal y sobreseerse la presente carpeta con alcance de sentencia absoluta como valor de cosa juzgada, inhibiriendo una nueva sanción de investigación por los presentes hechos, o en caso de que no proceda esta podrán optar por el procedimiento abreviado como forma anticipada de terminación. En este caso, y en atención a la solicitud, tiene el uso de la voz del Ministerio Público. Sí, con fundamento con el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito permiso para formular imputación. En relación con esa petición, señor Iván Pérez de Blanco, deberá poner mucha atención a lo que le informará el Ministerio Público. Una vez que concluya con su exposición, verificaré que usted comprenda correctamente dicha imputación, y si no requiere alguna aclaración o precisión, tendrá el derecho a contestar el cargo. Esto significa que podrá declarar o guardar silencio en relación a esa imputación. Bien, tiene el uso de la voz del Ministerio. Gracias, señoría. Buenos días, señor Joan Pérez de Blanco. En este momento, luego de su conocimiento, que esa representación social está llevando a cabo una investigación en su contra por su posible intervención en el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión simple. Este cometido un agravio de la sociedad, en virtud de que el pasado 15 de julio del 2017, siendo aproximadamente las 18 horas con 15 minutos, usted, señor Joan Pérez de Blanco, se encontraba en el interior del restaurante con razón social Michoacanísimo, que se localiza en la calle de Santa Úrsula, casi esquina con calle de San Valentín, esto en la colonia Santa Úrsula Cuapa, de la delegación Coyoacán, en donde usted se encontraba acompañado de otros 10 sujetos de ambos sexos, así como los elementos de la policía de investigación de nombres que se encontraban en la calle de la ciudad de San Juan José Luis Rosas Ramírez, Guillermo Juárez López, Francisco Javier Álvarez Alonso y Daniel Silva Alvarado. Estos últimos se encontraban en una mesa distinta, también ingiriendo alimentos, por lo que siendo aproximadamente las 18.30 horas, se escucha una detonación que identifican los policías, era correspondiente a una de arma de fuego, por lo cual voltean la mirada hacia la mesa en donde había provenido dicha detonación, percatándose que uno de los sujetos en la mesa en la que usted se encontraba se quitaba los zapatos, acercándose en ese momento los agentes del orden, identificándose como policías y preguntando si estaba bien, a lo cual este sujeto señaló que no estaba lesionado y observan que junto a este se encontraba usted, señor Joan Péreda Blanco, intentando cubrirla y al verse descubierto le señala, tranquilos, tranquilos, el arma no es mía, me la acaba de pasar un amigo, negándose a señalar quién se la había pasado, motivo por el cual los agentes del orden, Francisco Javier Pérez Alonso y José Luis Rosa Ramírez, proceden a desarmarlo y trasladarlo al Ministerio Público correspondiente, señalando que al realizarle una revisión preventiva, le es encontrado a usted en su bolsa delantera del lado derecho del pantalón, tres bolsas de plástico transparente con polvo blanco, así como una bolsa con sustancia sólida de color blanco tipo piedra, señalando que por lo que hace a las tres bolsas, es clorhidrato de cocaína con un peso neto de 15.2 gramos, y por lo que hace a la bolsa tipo piedra, es igual clorhidrato de cocaína con 1.6 gramos. Por cuanto hace al hecho con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión simple, se encuentra previsto en los siguientes artículos, el 234, párrafo primero, hipótesis de estupefaciente, cocaína, 473, párrafo primero, fracción quinta, hipótesis de narcóticos, los estupefacientes, fracción sexta, posesión, la tenencia material de narcóticos, 477, párrafo primero, al que posea cocaína en cantidad inferior a la que resulta de multiplicar por mil, sin la autorización a que se refiere la ley, 479, cuarta línea, hipótesis de consumo por lo que hace a cocaína, todos estos de la ley general de salud, en relación con los artículos 15, párrafo primero, hipótesis de acción, 17, fracción primera, delito instantáneo, 18, párrafo primero y segundo, acción dolosa, y el que quiere su realización, 22, fracción primera, que lo realice por sí, estos últimos del Código Penal vigente para la Ciudad de México, y que se encuentra sancionado por el artículo 479, párrafo primero, de la ley general de salud. Asimismo, se le hace saber que las personas que lo acusan, son los policías Francisco Javier Pérez Alonso y José Luis Rosa Ramírez, y que el grado de participación es a título de autor material. ¿Es cuánto, señoría? ¿Podría repetir los nombres de los dos últimos policías? Sí. Francisco Javier Pérez Alonso y José Luis Rosas Ramírez. Bien, en relación con dicha imputación, señor Rubión Pérez Blanco, ¿sí la ha comprendido? Sí, es correcto. Bien, ¿requiere alguna aclaración o presión que le haga la ministra del Público? No. En ese momento, ¿puede ejercer el derecho a contestar el cargo? ¿Podrá declarar o guarda silencio? Consíntelo con su defensora. Guardo silencio. Bien, en relación con ello, ¿esa circunstancia no será utilizada en su contra? ¿Alguna otra petición, ministro del Público? Gracias, su señoría. Esta representación sucede con fundamento del Código 303 del Código Nacional, sucede la vinculación formal del imputado de la causa. Bien, en relación a esa petición, señor Joan, una vez que termine el Ministerio Público, le daré el uso de la voz para que decida en qué momento se resolverá situación jurídica, que podrá ser a partir de que le formularon dicha imputación, cuenta con 72 horas, o podrá ser en esta misma audiencia. Si usted requiere mayor tiempo para ejercer el derecho de defensa, podrá renunciar al término constitucional y optar por el plazo de 144 horas para que pueda aportar datos de prueba en su favor. Una vez que concluya el Ministerio Público con su exposición, le daré el uso de la voz para que debidamente asistido de su defensora decida en el momento en el cual se resolverá dicha situación. El Ministerio Público tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Esta representación social, de manera respetuosa, señoría, y la defensa, solicita que se tenga por reproducido en base al principio de seriedad procesal para evitar inútiles repeticiones, el segmento fáctico y el segmento jurídico a que se ha hecho alusión, así como las entrevistas de los oficiales captores remitentes. Gracias. Bien, para ese efecto, si no les causa agravio, no los dejan en estado de indefensión, pueden pronunciarse sobre ese aspecto, Ministerio Público. En relación con lo señalado por el Ministerio Público, ¿algo que requerir, defensora? No habría oposición. Bien, señor Joan. No hay oposición. Bien, en relación a esas manifestaciones, si tienen por reproducidos los hechos y la clasificación jurídica ya referida, sin el uso de la voz para que pueda contumir con su opinión. Gracias, su señoría. Esta representación social, con fundamento del artículo 259, 261, 263, 265 del Código Nacional, en este acto enuncia los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que consta en la solicitud siguiente, y es precisamente la entrevista de los oficiales captores remitentes, como el asesor Francisco Javier Pérez Alonso y José Luis Rosas Ramírez, en los términos acotados, así como el formato de homologación policial de la misma fecha, suscrito debidamente por los mismos, en el cual, pues, contienen la carta de lectura de derechos del imputado en su momento, así como la cadena de custodia del arma de fuego asegurada y las bolsas del polvo blanco que fueron aseguradas, así como las credenciales de dichos oficiales, con los que se acredita que estos efectivamente pertenecen a la institución que elaboró. A mayor abundamiento y como dato de provisional está el certificado médico del propio imputado, quien fue examinado el día, perdón, el 15 de julio por el doctor Ángel Cerón Andrade, mismo profesional en materia que lo encontró orientado en tiempo, lugar y persona, sin lesiones. Así mismo, hay una entrevista que fue practicada en su momento al testigo, y es encargado del lugar de los hechos, el restaurante michoacanísimo, este es Gilberto Villegas Rodríguez, quien constata que efectivamente existe la negociación señalada y que ésta se encuentra en la calle Santa Úrsula, esquina San Valentín, en la colonia Santa Úrsula, Coapa, en la delegación Coyoacán, y precisa que efectivamente ese día, 15 de julio, aproximadamente a las 18.30, cuando él desarrollaba sus labores propias como encargado o gerente de dicho lugar, efectivamente se escuchó una detonación proveniente… 18.30, dijo. Perdón, 18.30 horas. Gracias. De la mesa número 9 de dicho establecimiento, donde había aproximadamente 10 comensales o clientes, y que el daño sufrido por las instalaciones de su negocio consistió en un impacto en el piso. Asimismo, tenemos un informe pericial en materia de fotografía, este está debidamente suscrito por la perito experta en materia, de nombre Ana Laura Gudiño Longinos, con la cual se acredita la existencia de un arma de fuego, esta de la marca Walter, calibre .32, que presentó cargador y ocho cartuchos útiles. Asimismo, un dictamen en materia de balística forense de la misma fecha, suscrito por el perito en materia Alfonso Arias Díaz, constante de tres fojas, en donde cual dicho profesional en materia, pues explica, una vez que tuvo a la vista el arma de fuego mencionada, que esta, pues, tiene un funcionamiento mecánico y correcto, que además había sido disparada, ya que se le encontraron, se encontró abastecida con cartucho, perdón, cargador y cartuchos útiles, y esta encuadra en el artículo noveno, fracción primera de la Ley Federal de Armas de Fuego. A mayor abundamiento hay un dictamen de química, este está suscrito por el ingeniero químico Roberto Noriega Castro, y en este determina el profesional en materia que para su peso le fue entregado para estudio un peso neto recibido de 15.2 gramos de una substancia blanca, utilizándose 0.2 para estudio y dictaminación correspondiente, y devolviendo 15.0 grados, y determina que la misma es lo que se conoce como clorhidrato de cocaína, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud en su artículo 2.34. Asimismo, hay otro dictamen pericial, del mismo profesional en materia, donde determina que la sustancia sólida blanca que le fue entregada para su estudio, originalmente tenía un peso de 1.6 gramos, utilizando sus expertises y técnicas, 0.2 gramos, y determina que fue entregado 1.4 gramos, y se trata de la misma sustancia, clorhidrato de cocaína, considerado por el paciente por la Ley General de Salud. Asimismo, tenemos otro dictamen de fotografía, este es del lugar de los hechos, donde el aperito Leticia Yolanda Santillán Islas, en fecha 16 de julio, efectivamente constata la existencia de la negociación denominada Michoacanísimo, y gráficas de la misma. Pues bien, derivado de lo anterior, esta representación social, le considera que es procedente de la solicitud planteada a su señoría, toda vez que ya se le formuló imputación y se le dio su derecho a declarar, y a mayor abundamiento no se actualiza ninguna causa excluyente de delito, ninguna causa de extinción de la acción penal a su favor. Es cuanto, señoría. Bien, gracias un colegio, señor Iván. En este momento puede decidir, incapaces de resolver la aceptación jurídica, puede consultarlo con su defensa. Solicito la duplicidad del término constitucional. Bien, atención a esa manifestación y para efecto de que se toque el derecho de una defensa adecuada, se señalará fecha y hora para la audiencia tiene conocimiento de toda la pretensión ministerial y con ello ya podría ser dicho de derecho. Por favor, puede verificar fecha y hora para la audiencia, por favor, dentro de las 144 horas para que se lleve a cabo esto a partir de que se formuló la imputación, por favor. Sí, señoría. Bien, señor. ¿Y van a alguna otra manifestación que tenga que hacer? Previo enseñar la fecha y hora para la audiencia. No, ninguna. ¿Ministerio Público? Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 50, copia simple del audio y video de la presente audiencia. Bien, una vez que se señale la audiencia, ¿es lo único que tiene que manifestar? Sí, solamente. Bien, por parte de la defensa. Por el momento, nada. Señor Joan. Nada que manifestar. Bien, solamente estamos en espera de fecha y hora para la audiencia correspondiente. Aprovecho para hacer las prevenciones en las partes técnicas que en el caso de no presentarse en la audiencia y en la fecha y hora que se programará. Más adelante se les podrá imponer una multa de 20 días de acuerdo a la unidad de medida de actualización en términos del artículo 104, con acción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que hace el señor Joan Pérez Ablanco, para que se presente, pues de otra manera podrá ser reconducido a proceso para que verifique la conveniencia de las presentaciones, para que no se afecte su situación jurídica, que guardará de libertad, la atención a que no se ha pedido ninguna medida cautelar y ya se ha presentado a las audiencias a las cuales ha sido citado para que guarde la misma situación jurídica. Gracias. 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 La nueva fecha de audiencia, esto con la verificación de su disponibilidad de salas, así como de su horario, están propuliendo para el día 6 de Septiembre de los .com 18 a las 15 horas? Bien, para ese efecto está dentro de las 144 y derecho a defensa que tiene requiere mayor tiempo. Esto es la propuesta 6 de Septiembre de 2018 a las 15 horas por parte. No su señoría, yo solicitaría, si es posible, fuera el día viernes. Bien, pero si el proyecto puede verificar la disponibilidad, por favor. Sí, señor. Bien, sobre ese aspecto, y dada la petición de la defensa, se programará para el día viernes, para que esté dentro de las 144 horas. ¿Puede confirmar algo que manifestar sobre el aspecto? Sí, su señoría. Mi horario de labor es hasta las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. Sería un defensor en la tarde y así se vulneraría su derecho de defensa, en virtud de que sería un defensor distinto el que comparecería a dicha audiencia. Bien, sería para entonces, ¿podría verificar lo más temprano posible, atendiendo a que la agenda de esta autoridad también se encuentre llena, para efecto de tutelar el derecho a una defensa adecuada? Verificar lo más temprano posible, por favor. Sí, su señoría. Le hago mención que el día viernes tiene agendadas audiencias iniciando a las 9.30 de la mañana, 10.30 de la mañana, 13.30 de la mañana y 14.30 de la mañana. Tendría que ser a las 8 o 7 de la mañana. Bien, sobre verificación defensora, para que se lleve a cabo a las 8 horas u 8.30 de la mañana. No habría ningún inconveniente. Bien, eso ya que es el derecho fundamental que tiene para que se resuelva en el término constitucional. El día jueves, perdón, ¿a qué horas me lo habías programado? ¿Puedo dar cuenta, por favor, auxilio? Sí, sí, señoría. A las 15 horas. Entonces, el día viernes a las 8.30, señor. Sí hay disponibilidad para esas salas, señoría, a esa hora y ya tenemos sala también. Bien, para efecto de que no se pueda empalmar con otra audiencia, si el sistema tiene a las 8 horas para poder continuar con las audiencias subsecuentes y puedan ejercer el derecho a una defensa adecuada sin que estén junto con otra audiencia para que se lleve a cabo de manera diligente y se pueda atender debidamente la presente audiencia. ¿Puede confirmar, por favor? Sí, sí, señoría. Sí hay disponibilidad a las 8 horas. Entonces, quedaría para el día viernes 7 de septiembre del 2018 a las 8 horas en la sala de oralidad número 18. Bien, para ese proyecto quedan debidamente notificadas las partes con las prevenciones ya señaladas para la audiencia que se llevará a cabo el día 7 de septiembre del 2018 a las 8 horas en la sala de oralidad número 18 con las prevenciones antes de arrepentirme. ¿Alguna otra petición sobre ese aspecto, defensora, alguna manifestación? Ninguna, señoría, está bien. Señor Joan Pérez Ablanco. No tengo ninguna. Bien, por parte de alguna otra petición que tengan que hacer el ministro del público. Ninguna, su señoría. Bien, por parte de la defensa. Ninguna. Señor Joan Pérez Ablanco, ¿alguna petición o manifestación? Ninguna, su señoría. Bien, en relación con ello y que no se le impuse ninguna medida cautelar, conservará su libertad, pero estará obligado a presentarse a la audiencia para que no sea por un conducido proceso a través de una orden de aprehensión de valores de la circunstancia para que goce de su libertad. Podrá retirarse con la misma calidad al término de la audiencia. Señalado lo anterior, las partes pueden acceder a copiar el audio a través de una memoria expositiva portátil. Señalado ello y que no tengo algún tema distinto por atenderse, declara cerrada la presente audiencia y teniendo un excelente día. La 벌써 de las partes han dejado un cuerpo espíritu. Gracias. Gracias.